hola futuros compañeros del Valhara bienvenidos un día más a mi canal el canal de Rudex Norris con si señor con Fallout en New Vegas y estamos pues yendo a Hidden Valley para hacer la misión del señoritingo vale la verdad es que tengo que hacer eso todo el rato como mira a partir de ahora ni te lo voy a decir cada vez que entres aquí yo me quedo fuera y dices vale me parece correctísimo pedazo de mierda vamos para abajo uy me reviento pues los ha mandado a una a todos a una misión suicida hey me dicen hola cuando todos son reacios a verme pero bueno vaya vuelta tonta hecha de cámara hola señor elder ah ya estás de vuelta has encontrado a las patrullas perdidas o querías hablar de otro tema de todo un poco sí aquí tienes su solo cintas entonces estaban todos muertos sí y desnudos no te lo vas a creer están desnudos en la superficie tenemos algunos amigos pero también muchos enemigos más enemigos que amigos vamos al tema que nos ocupa cuando envié esas patrullas también mandé a tres caballeros en misiones de exploración más al ver que las patrullas siguen de caza de esa forma conseguirás que hablen contigo vuelve cuando te hayan informado debidamente de todo me voy a ver que los muertos sí sí sé dónde es cada uno a medias pero joder macho podríais hacer algo ¿de qué puedo servirte? ay pues nada venga vamos la verdad es que estoy intentando ayudar al al jardín porque nunca lo he hecho y me interesa hola tu presencia aquí los extranjeros no deberían saber siquiera dónde está nuestro está claro que has causado buena impresión al élder McNamara creerá que nos puede ser adiós 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 es verdad ahora que lo estoy pensando en lo de Helios a lo mejor hay algún modo para es que claro era en Helios 1 donde estaban a lo mejor hay algún tipo de de que ponga dónde están o sea los vale vamos a ir a por estos que coño que iba a decir yo ah sí lo de Helios 1 que será que a lo mejor vemos el cuerpo del anterior élder a por ahí tirado con una nota que diga que realmente este élder es el que le mató o algo parecido porque me parece muy raro que se haya ido y no haya vuelto quizás se haya ido y los hayan matado uno de los estos está por aquí y podemos hacer una cosa que es matar es que dentro de poco vamos a tener que matar a un a una persona y de ahí se nos abre otro abanico de posibilidades que es o que tironcillos me va esto que es o ayudar al tío que tenemos que matar o matar al tío en cuestión mire que matar enemigos cuerpo a cuerpo me han dado experiencia me tiréis hasta el rabo hasta el rabo en serio os habéis reagrupado otra vez o como va el tema yo voy a ir haciendo así y si os pego es vuestra culpa a ese voy a tener que ir yo uh ueh ha salido para afuera bien ya gracias quiero hacer mi misión madre mía verónica se ha pirado ha dicho adiós la verdad es que fallout 4 me va de puta madre sin tirones ninguna vez así que el tema de que este me dé tirones no sé por qué será vas a ver hola que quieres ni se te ocurra intentar nadar a ver te reviento la boca representar el elder mire me he dicho que te pregunte si eso es o si en de caza ya veo que dices la verdad es muy poco probable que alguien de fuera se sepa el nombre del elder y la contraseña muy bien llevo un tiempo observando las instalaciones del penal desde lejos después de haber oído rumores de lo más desagradables el penal estuvo un tiempo en manos de la rnc pero los prisioneros mataron a los guardias y ahora usan la prisión como base para planear sus ataques lo que no me explico es por qué han dejado que estos tipos campen por ahí a sus anchas por qué la rnc no ha vuelto a tomar la prisión dale esto al elder todos mis comentarios están ahí tal vez el sepa algo más y pueda explicarnos a qué se debe todo esto los comentarios como si fuese el director o algo anda que vale campamento Forlornhop granja del viento y búnker boss abandonado pues vamos a ir para allá y después vamos a ir al campamento boss porque a mi las cosas abandonadas me la ponen un poco vale pues es el de aquí el que está el que estoy mirando ahora bueno mirando no el que estoy orientado a ello a menos ahora te imaginas que dice oh parece que has ayudado mucho a esta gente y dices qué cojones what a twist vamos para abajo ahora mismo podríamos ir a por sanguinarios nos llaman los cazadores de sanguinarios los sanguinarios y yo y estar arriba verdad claro va a estar abajo como un pedazo de mierda obviamente va a estar arriba me cago en Dios venga para arriba para reventar hasta la boca y yo sube sube coño donde está el momento de Skyrim de poder hacer escalada laica cabra 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 montesa si no son las cabras no montesas yo que sé joder no a ver si si este es el ¿sabes? hola acércate despacio si no tienes negocios conmigo será mejor que te vayas entonces estoy obligado a informarte he dividido mi tiempo entre los campamentos al norte y al sur de aquí uno pertenece a la RNC y el otro a una panda de negreros llamada la legión de César creí que la RNC se los cargaría rápido pero no ha sido así en lugar de eso los dos bandos han llegado a un punto muerto y solo de vez en cuando amenazan al otro con alguna escarabuza podría parecer que ninguna de las partes confía en lograr una victoria pero no me lo termino de creer teniendo en cuenta la tecnología de la RNC por si acaso todo lo que he averiguado está en este informe llévaselo al elder por favor creo que le va a interesar mucho el contenido y si ahora te mato así como dato bunker SOS es por allí vale no SOS no BOS el boss boss que es jefe realmente boss es con una S de más pero ya saben los trigulungis que son aquí la gente vayamos pues al sitio este para no solamente hacer estas cosas en específico porque joder que cosa más rara que es que me parece muy pobre el contenido de esta misión así que vamos a intentar dar un poco de vida y explorando resquilla drenaje del bunker H bunker boss abandonado así que necesito una puta llave Nelson Nelson verdeo tóxico mina mina lucky gem campamento nide francotirador mina de oro me interesa también ese sitio que se llama Nelson Nelson creo que era de los de los de la legión a ver si tenemos algo que hacer una gota que llevas a la boca bebe objetos con agua pero si no he bebido nada gilipollas se lo dices así gilipollas si son la legión pero como no no tienen nada en contra mía y además si no tengo el arma puesta ¿veis? pasan de mi hola cuando nos fortifiquemos aquí y recibamos refuerzos iremos a por Forlum Hope ok me parece correctísimo compañero yo tenía un compañero que se llamaba Nelson así como gato importante en vuestra vida vamos creo que hoy no dormiríais si no os lo digo por eso os lo he dicho porque soy un buen samaritano mira a todos estos ayúdame y una mierda la verdad es que si lo sueltas te van a los cuerpos de los mendigos y cobardes llenarán ahora las calles de Nelson y te tiro la mierda la mierda te tiro pues ya está ya he mirado ya he mirado esto ya me vengo aquí porque para que más al ultralux tengo que ir yo hola ¿dónde va? ¿dónde mira? es gilipollas vale está aquí arriba parece invisible como es joder las paredes invisibles tío coyote toma adiós no es que veía un enemigo y digo pues le pego antes de que me haga ir a mi nada pero ya ves se me apira un poco la pensata es que vaya ostias mete esta pedazo de mierda madre mía a ver como puedo subir o no hace falta ni subir está ahí está ahí que se te ve gilipollas subes le metes un ostión y dices al elder bueno pues parece que han muerto todos pues me han dicho de que todos están muertos por nada no des no des paso si en algo estimas tu vida es raro que el elder enviase a un extranjero pero sus razones tendrá supongo mis observaciones se centraban sobre todo en el pueblo que hay al sur se ensañaron con ellos casi mataron hasta el último de sus habitantes que tal acto pudiera ocurrir tan al oeste es inconcebible la rnc tiene fuerzas en todas partes y un puesto de avanzada a escasos kilómetros de aquí el que no hayan respondido a semejante violencia demuestra su poca voluntad o incapacidad de defender las fronteras he recogido esas reflexiones en este informe por favor llévaselo al elder si te reviento la boca aquí mismo y a tomar por culo ay verónica estaba allí oh oh se me olvidó decirla oye vente se ha quedado ahí todo el rato como tengo la costumbre de largarme y ya está que tal verónica venga adiós coño podrían haber es que no me gusta mucho esto de si están contigo y tal pero cuando le dices que se queden en un sitio se quedan ahí pero por su propia cuenta y es como tronco que me he ido de allí no creo que me esté esperando ahí durante todo el rato estamos hablando de que estamos haciendo viajes rápidos que no es el el que te vayas tú a hacer tus mierdas no estamos hablando que no te está transportando quiero decir sino que te vas andando corriendo o lo que sea por la por el yermo y él se queda ahí tu compañero ¿has podido averiguar algo de los exploradores o quieres que hablemos de algo? sí aquí están los informes muy bien echemos un vistazo si lo he entendido bien la presencia de la RNC en esta zona no es tan fuerte como pensaba tendré que leer estos informes detenidamente hay cosas que no me esperaba muchas gracias te has convertido en una persona de mi confianza así que creo que puedo compartir contigo información con financia cuéntame dime simplemente que continúa el dispositivo que crea las tormentas de arena y embascara nuestras idas y venidas se diseñó para casos de emergencia y está jodiéndose la idea no era utilizarlo con regularidad y estos otros sistemas tampoco estaban diseñados para ese uso lo que ocurre es que el sistema de filtración de aire no puede con la cantidad de arena y polvo que ha tenido que filtrar estos últimos años así que el sistema se va deteriorando aunque poco a poco me han dicho que en cuestión de meses dejará de funcionar y entonces será imposible respirar en el bunker de hecho la calidad del aire ya ha empeorado busca los componentes necesarios para arreglar el sistema de filtración de aire de este bunker es una tarea de vital importancia ve a ver al caballero superior Lorenzo para que te dé los detalles él me informó del asunto y es la única persona aparte de mí que lo sabe y nadie habrá notado que el aire está jodido para nada bueno pues no ah está por aquí what Lorenzo joder pues aquí tiene sitio esta mierda ya sé todo el mundo habla encantado de conocerte me llamo Lorenzo y soy caballero superior aunque también hago alguna chapuza el aire quiere que busque unos componentes que bien mira lo que has conseguido ahora tu muerte también pesará sobre mi conciencia ea como que te crees que eres la primera persona a la que el elder confía este secreto ya mandó tres patrullas a buscar esas piezas y están todos muertos ea fui yo quien le facilitó al elder la posible ubicación de las piezas así que si murieron fue por mi culpa y ahora te toca a ti yo ya te he avisado que no me echen la culpa cuando mueras de forma espantosa ni que estuvieras impaciente para que funcione el sistema necesitaré un controlador de presión diferencial un limpiador de impulsos inverso y varios filtros de que yo sepa ahora mismo yo diría que hay muchas papeletas de que las piezas estén en alguno de los antiguos refugios de la zona esos refugios solían tener una estructura parecida a la de estos búnkeres militares algunos incluso los construyó la misma gente me indicaré la situación de los refugios en el mapa que tengas suerte que hijo de puta te acabas acostumbrando al búnker ¿no? ¡eh! está encasquillada busca en el refugio de la región varias filtros de cartucho EPA a ver que tengo hecho de esa misión porque ¿lo tengo todo? ¡ah no! busca los refugios de la región vale, vale, vale me falta una cosa de todo lo demás lo he hecho ¿por qué coño cogía cosas que no tienen vale, vale, vale lo tengo entonces bueno, está bien está guay pues nada pues nos vamos vámonos en una de estas cuando terminas todas las misiones de aquí hay gente que te va dando objetos en un baúl vale, un huevo está bastante guay es gracioso pues nada me van a hacer buscar una en todo el sitio o cómo va el tema vámonos a ver compañera vámonos ¿cuánta impetuija? refugio 11 ahí ya fui el de la la vegetación ¿no? no ¿cuál era este? el de que había mucho rollo donde había geckos antes de entrar a la puerta sí no ¿dónde coño era? esto ¿cuál era el refugio? sí, había muchas mantis eso es bastante obvio pero ¿qué había aquí en específico? que por cierto tengo que ir a por Ede ahora después ¿cuándo eso? que claro como me lo he ventilado ya todo pues ¡ah! vale sí lo de las elecciones vale, vale, vale sí, sí, sí ya, ya, ya ya lo he visto por las paredes bueno en este refugio no creo que necesiten estas cosas ya así que para hacer que que se mueran mejor lo usamos para algo guay bueno como me van a hacer ir a tomar por culo la verdad es que los refugios estos son mejores es que el búnker militar que tiene la RNC ¡Rata mierda! a tomar por culo cita la oficina de supervisor ¡ay va Dios! que ostia me ha dado que susto joder ojo vale no tiene nada aquí no hay nada o sea que por aquí no me fui con razón vaya vale se da por aquí hola vale vale por aquí no hace falta que me enseñes esto así tan me quiero cargar me quiero cargar a todos los putos bichos donde es posible tú has tenido suficiente pasa locas venga ve yendo tú anda que estas no me gustan no me gustan las mantis esas tío me ponen nervios vale vale que lo he visto que lo he visto que ya oye oye vale vale venga y esto es el reactor esto supuestamente es el reactor hola dios lo he vaporizado oye había aquí había rollo radiación yo me largo tu 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 he visto eso aquí dentro hola bueno aquí entra hija de puta y se pide bueno entra coño joder que cruz la virgen con tal de que hostias que pasao bolsa de doctor eso si que no me lo esperaba fíjate ha activado una trampa aquí este mierda hijo puta pues me la he liado anda mira y esto que no sabía ni que estaba pues ahí bueno por lo menos tengo el respirador me voy a tener que meter un ratawai ahora después anda mira en una taquilla en mitad de ninguna parte muy bien pues no nos vamos ya aunque me tengo ganas de investigar un poquito más me encanta el respirador es como vaya hay agua que putada si me la suda y ya está lo gracioso del caníbal es que solamente te puedes comer a humanos los animales creo que no exacto no es que animales eso no no hello mierda como que tú me resistes ábrete para mi puta tú que ven aquí joderme hostia le he pegado ha saltado todo por los aires por los aires ¿dónde coño estoy? a coño a tocar los juegos a tu puta madre ¿dónde vas? la vida os reparte candela vamos verónica y a la mierda o sea ese último ha sido un poco cutre pero ¿qué será hacer? no le puedes pedir más ¿o qué? ¿o qué? a tomar por culo toma por culo pues nada por aquí arriba ¿qué hay? la muerte Atrium ah la parte de arriba claro pues lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo no sé si exploraremos esto o nos iremos ya veremos poco más que contar muchachos por esto recordad eso no es gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós